Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Sobrevivientes. Porque el invitado de hoy es un amigo, un carnal, un maestro aparte, y ustedes lo van a reconocer antes de que siquiera yo lo presente. Es más, si nada más lo escuchan, van a saber de quién estoy hablando. Tenemos ahí un juego que se hace en el pur de patos, en donde yo digo, Dan, di lo tuyo. Y él dice, apague la luz y escuche. Eso. Se les hizo conocida esa voz. Damas y señores. Damas y señores. Sí, sí, está bien, ¿no? Con ustedes, Dan Osorio. Eso. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Dan? Pues aquí nada más, ya sabes, visitando a las estrellas. No, hombre. Y esta semana soy menos estrella, fíjate. Sí, por. Me caí. No sé si la banda, si ustedes ya me siguen en Instagram, arroba chuchuelcatrin. También se pudieron dar cuenta que ayer fuimos a la Velo de Novia, se llama, en Valle de Bravo. Y estábamos ahí explorando y todo. Y yo dije, pues me voy a poner a hacer unas cuantas cosas gallardas, ¿no? Quisiste ser parkour. Y me resbalé y me partí mi madre, bien chido. Sí, sí vi el video y me cagué de risa un poco, pero no quise dejar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de que lo explicaras. Pero es normal, güey. Pues eres estrella y como dijo Bárbara de Regil, las estrellas se estrellan. Sí, a veces sí, a veces sí. Tengo... Pero fíjate que hasta eso no me arrepiento de nada, porque lo único que perdí fueron mis lentes. Y ganaste un montón de views. Exacto. Pero aparte, Go Now nos dijo, no hay pedo, aquí están los otros. Entonces ahorita ya nada más estoy esperando a que me lo entreguen. Go Now es chido. Entonces este programa es completamente patrocinado por Go Now, porque hoy no tengo lentes, pero gracias a ellos vamos a tener... ¿Y cómo sabes que soy yo? ¿Qué eres tú? Si no ves. Porque te escucho. Ah. Eh, sí, es que uno es... No, es canijo, es canijo. Y aparte que conozco tu voz. O sea, digo, ese es Dan. Sí la reconoces. Sí, sí, sí. Cuando escucho a alguien gritar y dice algo en el pur de patos, dije, ese es Dan. Ay, este cabrón, no se caiga. Primer strike. Dan, para la gente que no te conoce, que yo creo que son muy pocos, explícales quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Pues soy Dan Osorio, amigo, servidor y pues andamos haciéndole al actor desde hace 22 años. He hecho pues mucho más que otras cosas, doblaje y locución, locución comercial. Estuve haciendo recusión de cabina también un rato. Ahora estamos entrándole a esta onda de la comedia. Tengo una semana haciendo stand-up. Eso. Literal. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, tengo la fortuna de haber interpretado a lo largo de mi carrera varios personajes bastante padres, ¿no? Ajá. Han dado satisfacciones y que yo creo que han quedado en el gusto del venerado público. Como por ejemplo... Ay, pero no sé si pueda decir cosas porque igual te desmonetizan, hermano. Entonces no quisiera caer ahí. No pasa nada. ¿No? No pasa nada. Bueno, si vieron el universo cinematográfico de Marvel, hay un personaje que a mí me parece muy chistoso, que hace Dave Batista y es Drax el Destructor. Tengo la fortuna de hacer la voz de Drax el Destructor desde la primera emisión del personaje. También en Toy Story 4 tuve la fortuna de hacer un nuevo personaje que es un conejito que trae pegado a su mano un patito, que es Bonnie. Y Bonnie dice, matanga la changa. Y hace algunas otras cosas padres. Sí, varias. Por ejemplo, también en el reboot de Las chicas superpoderosas también hice a Mojojojo. Claro. Y a Hanzo en Overwatch. Bueno, si eres gamer, tuve la fortuna de hacer a Hanzo Shimada de Overwatch. Ahí fue donde todo explotó. Y si les gusta ahora Warzone, en Warzone también hago la voz guía del equipo inglés. Ah, claro. Es verdad. Con razón se me hacía conocida esa voz. UAB Actipato. Es verdad. No me había dado cuenta, Dan. Qué chistoso. Ya sabes, así es. Qué chistoso. Sí, sí, sí. De hecho, hay banda que luego me pregunta como de, güey, ¿por qué no haces locución? Y sepan ustedes que ya he hecho con Dan. Me tocó hacer unos cuantos loops en una serie. Una serie documental y bastante bien. Bastante bien. Sí, sí. Digo, obviamente todo es práctica y es estar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, pero bastante facilidad. Buen trabajo del buen chucho. Ahí andamos, muchachos. Entonces, ya saben qué onda con Dan. Ya saben quién es, qué está haciendo. Yo ya fui a uno de sus stand-ups. Está chingón. Y todavía, de repente, sube algunos bitsitos ahí a sus redes. Entonces, síganlo. Arroba el papá de todos, creo era. Sí, en TikTok aparezco como el papá de todos con acento papá o Danosorio Oficial. Ahí búsquenme de las dos formas. Y en Instagram estoy como Danosorio-bajo. Ahí está. Búsquenlo, búsquenlo. Dan siempre es muy chido y es muy abierto. Eres de las pocas personas en el buen sentido. Sí, ya estaba preocupándome. Eres de las bocas personas del doblaje que he conocido que es abierto a que no bien a dejar entrar cualquiera, a más bien a que todos aprendan a hacerlo bien. Es que creo que eso es lo que más le hace falta al medio. O sea, digo, no quisiera andar mucho en el tema porque no va de eso el programa. Claro. Pero de repente hubo una oleada muy grande de gente que quería hacer doblaje y más que nada fans. Eso. Específicamente del anime y no tanto del doblaje o de los actores de doblaje. Híjole, me va a odiar algún sector de la audiencia tal vez, pero creo que tenemos que ser honestos. Ahorita, como están las cosas y con las redes sociales, es muy fácil decir, criticar, postear, tuitear, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de la gente que hace ruido ni siquiera son fanáticos del doblaje en sí. Son fanáticos de una serie de anime en específico y de un personaje tal vez. Sí. Le tocó en algún momento a alguien de mis compañeros actores hacer la voz en español de ese personaje, pero no son fans de él, porque muchas veces ni siquiera saben su trayectoria ni qué ha hecho ni nada. Entonces muchas de esas personas dijeron ha de estar padre y de repente se metieron al curso y en el curso les dijeron que estaban muy bien y todo esto y salieron de ahí muy inflados queriendo hacer estelares en doblaje. Claro, es un camino muy largo que debes recorrer. Muchos, pues bueno, no aguantaron y así como entraron salieron. Otros ahí siguen y todo. Pero lamentablemente creo que no han tenido la humildad de querer aprender en el lugar donde debes. claro, perfeccionarte, no? Porque una cosa es lo que tomas en la escuela, en el curso y todo. Y otra cosa es que ya aprendas la profesión en sí, porque esto es una profesión, no es un hobby, no es una práctica ni nada. Para practicar está la escuela, sí, pero para aprender bien cómo se hace el negocio están los estudios. No, y claramente una institución que está recibiendo un pago continuo por ti te va a decir siempre que lo estás haciendo bien. O sea, sí, sí, siempre te va a decir más bien. Su trabajo es que tú sigas. Ajá, exactamente, exacto. Sí, 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 converjo completamente contigo porque incluso este, este me ha tocado o me tocó en su momento cuando estaba haciendo, intentando hacer doblaje que acaparaba mucho las listas para hacer sala bandita que solamente quería ir a ver cómo se grababa el doblaje de tal serie, de tal película y era como de a ver güey, yo estoy ahí tratando de buscar una oportunidad. Porque quiero estar, porque ya me preparé, porque ya estudié actuación, ya estudié en este lugar, ya traigo esta cosa. O sea, quiero hacerlo y tú solamente te interesa saber qué onda con, o sea, quién lo está haciendo esa voz o algo así. O topar al actor que desde su gusto, pedirle el autógrafo o la foto. Ah, sí, cierto, sí, no es así como que el mejor camino para obtener eso yo creo que es en un evento convencido o algo así por el estilo, no en los lugares de trabajo. Eso, justamente, justamente y pues yo por eso abandoné las filas del doblaje o del intento de doblaje en ese momento, porque era como me quedo aquí esperando que me dan chance entre toda esta bola de gente que quiere entrar y no como o trabajo para comer. Entonces, pues no hubo de otra. Qué triste, pero me pareció que tienes buena base y vaya, si continúas y si sigues buscando, yo creo que podrías hacerte de un lugar fácil. Próximamente, muchachos. Un saludo ahí a Octavio, que es el maestro. Y aparte tuviste muy buenos maestros. Sí, Octavio, Gabriel Gama y Claudia Mota. No puede haber falla, no puedes tener falla. Perdón por ese corte, muchachos, tuvimos una llamada, pero todo chido. Sí, estábamos en espera. Todo bien, todo bien. Mi Dan, bueno, ya tuvimos esta... Pequeño breviario. Este pequeño breviario y educación sobre doblaje. Pero sí, el señor es una persona... La verdad es que yo estoy muy agradecido por encontrarme a alguien como Dan en este camino. Porque la neta fue a partir de él que yo dije, las cosas están funcionando chido. Y tal vez lo puedo volver a retomar. Porque justamente Dan, cuando llegué con él fue como de... Y ya cuando te demostré que en verdad sí me gustaba, que sí me había preparado, que sí hacía las cosas, que todo eso. Pues ya fue como, a ver, güey, a ver, vamos a ver qué pedo. Y creo que es necesario a veces que haya quien te dé una oportunidad. Ya dependerá de ti si la haces o no. Porque yo también lo padecí. Y en mi época, por ejemplo, a mí me tocó hacer realmente horas nalga. Pero horas nalga con instituciones del doblaje de la vieja escuela. O sea, con Don Maynardo Zavala, en Paz Descanse, con Carlitos Becerril. Con muchas personas, con Don Gonzalo Curiel. Muchas personas que fueron de los pioneros de esto. Y que, pues bueno, era muy difícil de repente un novato poder pedir una oportunidad. Porque antes tenías que pasar mucho tiempo en espera. Y ellos verte que estuvieras prácticamente diario para decir, ah, bueno, sí le interesa. Y ya después esporádicamente te medio entrevistaban. Oye, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te ha enseñado? ¿Con quiénes has trabajado? Para ver si valía la pena arriesgar un loop de su serie para probarte. Claro. Y ya si veían que sí la armabas, pues bueno, ya esporádicamente tendrías trabajo con ellos. Entonces, sí es un camino largo. Digo, yo no me puedo comparar con ellos porque, pues bueno, no estoy ni en la misma época. Ni me siento todavía en el nivel. Los respeto demasiado como para poder compararme con ellos. Pero afortunadamente, digamos que estoy en una posición donde puedo, tal vez, cuando dirijo, invitar compañeros. Abrir un poco la ventanita. Y, pues bueno, igual tenemos nuevos valores que sí realmente hagan algo por el doblaje mexicano. Claro. Pues muchas gracias, Dan. Muchas gracias por eso. Es un placer, hermano. Este, vamos ahora a hacer lo que les truje porque ya estoy viendo sus comentarios, pinche gente desesperada. O sea, hablo por algunos. Ajá, hablo por algunos porque siempre es como, el video empieza en tal, güey, perdónanos, perdónanos. Es que todos tenemos que tener este contexto. Ustedes, ustedes saben que este espacio, y también te cuento, Dan, este espacio está creado para que la gente cuente sus historias. No es una entrevista, o sea, no es una entrevista, siéntate libre de decir lo que tú quieras. Esta no es una entrevista, esta no es una como de más información mejor. No, sino más bien aquí está creado este espacio para que tú cuentes tu historia libre de juicio. Libre de juicio. Yo sé que de repente algunos de ustedes es como de, güey, ¿por qué borras mi comentario? Porque, carnal, probablemente tu comentario era más hiriente de lo que sumaba. Entonces, si no estás respetando la historia de la persona porque es la realidad de la persona de la que está contando, nosotros no somos nadie para juzgar una realidad de alguien. Entonces, si alguien lo está contando, es de su realidad. Ok, o sea, que me trajiste aquí para desnudarme frente a tu público. Así es, así es. Y que nos cuentes esa historia que me contaste hace rato. Esa y la... ¿Cuál quieres primero? ¿La mía mía o la de mi familiar? Yo creo que primero la de tu familiar. Va. Para que cerremos con broche de oro, con la tuya que sacó de... Ay, carajo. Sí. Para que tengamos un poquito de contexto familiar. Ok. Bueno, sí. Porque, pues mira, resulta que en la época de pasadita la revolución, bueno, México, por los 1930 y tantos, todavía seguía ahí con revueltas y todo esto. Sí, sí, sí. Un hermano de mi abuela, pues era un loquillo, ¿no? En esa época. Y sabrás que en ese entonces, pues prácticamente todos los problemas se agarraban a guamazos o a machetas o a pistolazos. Así se resolvía todo. Así se arreglaban los asuntos, ¿no? Y, pues bueno, en el lugar donde tiene sede este acontecimiento, pues no era como que muy tranquilo que digamos, ¿no? Actualmente se conoce como Tierra Caliente, ahí en la zona de la frontera entre Guerrero y Michoacán. Ahí vivía mi tío y tenía mucha familia, ¿no? O sea, simplemente de él, mi abuela, todos sus hermanos eran creo que 12 hermanos. Y así eran todas las familias. Tenían muchos hijos en ese entonces, ¿no? Y se quejan los abuelos de que ahora no nos queremos andar haciendo el delicio. Sí, sí, sí. Es que en esa época era pensado como de, güey, si vamos a hacerlo es para procrear porque es lo que Dios nos va a mandar. Sí, pues no había tele en ese entonces. Claro, ni formas de cuidarse. Ni Netflix, ni nada. Ni nada. Bueno, entonces resulta que dentro de esas familias, pues había un primo que le tenía alguna estima porque crecieron juntos, porque bla, ¿no? Y un rival de amores lo mató para bajarle a la morra. Ok. De ese entonces, ¿no? Y estamos hablando que de ese entonces, cuando eso se dio, el primo de mi tío habrá tenido, no sé, entre 16, 18 años. Y mi tío habrá estado también más o menos entre los 16 y 18 años. Ajá. Pero en ese entonces se vivía muy rápido. O sea, ya a los 16, 18 ya estaban casados generalmente. Con 20 años ya tenías hijos. A los 30 ya eras abuelo y así, ¿no? Wow, sí es cierto. Estaba muy cañón. O sea, ahorita nos parece algo muy lejano, pero así era en ese entonces. Claro. ¿No? Resulta que estos cuates, él y sus hermanos matan a su primo. A los días se entera mi tío de cómo fue el asunto y que va y que se los ajustice a todos. Se echó a los hermanos que mataron a su primo y se echó al papá, creo que también. Wow. ¿Él solo? Él solo. ¿Y cómo? ¿Con qué? Pues era muy... Era muy bravo. Muy chingoño, creo, ¿no? Porque él solito, sin ayuda de nadie, porque no quería justamente... Él lo tomó como algo muy, muy personal. Claro. Algo entre familias. Sí. Pero no quiso inmiscuir a los demás, ¿no? Porque es muy fácil. Ah, bueno, tú hiciste lo mismo, pues ahora voy contra los tuyos, aunque tú no estés... No, digamos que en ese entonces todavía había cierto honor al respecto. Claro. O sea, se esperaba que hubiera cierto honor entre los rivales así. Entonces él nada más fue a los que se metieron con su primo y si se echó al papá, probablemente porque salió a defenderlos y pues no tuvo más que defenderse él también, ¿no? O porque pues también no dejar cabos sueltos. No era tanta lasaña en ese entonces. Ah, entonces... Sí, no era así como que... Ah, voy a acabar con toda tu descendencia. Sí, ahora yo soy el que va a ir... Sí, sí, sí. Sí, no. No, nada más fue contra los que se metieron y pues te digo, del papá no estoy totalmente seguro, pero si se lo echó fue porque salió a defender a sus hijos, ¿no? Claro. Tampoco vas a dejar que se ajusticien a tus hijos así enfrente de ti, ¿no? Decían, no, pues... Fue como un daño colateral, probablemente. Ajá. Pasa esa situación y pues decide ir a pasar un tiempo escondido en un cerro para que se calmaran las cosas, no hubiera más balaceras y pues pudiera después regresar tranquilo a su casa y ya, a seguir la vida, ¿no? Y pues no sé cuántos días o semanas estuvo ahí en el cerro solo. Pues también era medio mujer y agón, ¿no? Era alegre el muchacho en ese entonces. Este... Y dice que en una ocasión estaba escondido y escuchó que alguien se estaba bañando en el río. Lo primero que pensó, puta, ya me encontraron. A ver ahora qué toca, ¿no? Y preparó sus armas y todo. Y fue ahí como sniper a ver qué era. Claro. Lo que estaba cerca. Se asomó por unos matorrales y dice que vio a una muchacha bañándose en el río. Y dice, no, pues de esas me gustan mucho, ¿no? Y este, pues bueno, ya como que le empezó a hacer el... Y la muchacha nomás se reía y como que lo invitaba. Dice, no, hombre, ya estuvo, ¿no? Tantos días de soledad. Ahorita me desquito. Agarró, se quitó la ropa, se metió al río, se acerca sigilosamente a ella y muy románticamente le toca la espalda. ¿Cómo te llamas? No sé, no sé cómo ligaban en ese tazo. Sí, así como diciendo. ¿Por qué tan sola? Exacto, ¿por qué tan sola? Y pues ya estaba bien entrado cuando dice que voltea a la muchacha y era la famosa cara yegua. Un cuerpo de mujer muy bonito, voltea y una cabeza de yegua así de este perro. No manches. No, hombre, pues le salió un pedo y a correr. Se salió del río, agarró sus cosas, se subió al caballo y vámonos. No, güey. Oye, esa... ¿Qué será, leyenda? Esa... Pues sí, como una leyenda. Sí, hay mucha gente que habla al respecto, ¿verdad? Hay mucha gente. Sí, sobre todo de los campos. De esa época. Exacto, exacto. De esa época y de esas zonas. O sea, como de zonas muy alejadas, como de la civilización, de zonas... Sí, como muy cerrosos. Muy cerrosos, exactamente. ¿Qué onda con eso? Si alguien conoce la cara yegua, dígale que soy sobrino de mi tío. Una disculpa. Que sí, no quería molestarla ni inoportunarla, ¿no? Oye, pero... ¿Alguna vez...? Bueno, quedó loco un poco de ahí, de la impresión. Mi tío, este... De ahí se echó a correr, te digo, en el caballo. ¿Quién sabe qué tanto habrá cabalgado? Llegó a casa de otros familiares que estaban, no sé, como 200 y algo kilómetros de ahí. No manches. En otra parte de Guerrero. Y llegó, le decían el Prieto. Él es muy cagado porque... Y nada más para que vean cómo es la genética. Nació con un hermano que vulgarmente le decimos cuates. Ajá. No, no era su gemelo, pero nacieron de la misma bolsa, obviamente del mismo padre, pero uno salió blanco con ojos verdes y mi tío Prieto salió, parecía negrito, o sea, negro, negro, con pelo chino, chino, chino. Órale. Así, o sea, no hay manera que dijera, no, les hicieron chanchullo. Sí, claro. No, no, no. Eran cuates. Nacieron en el mismo parto. ¡Guau! ¿No? Y cuando llegó con esta familia, pensaban que era mi tío Rey. Ok, ok. Pero no tiene el pelo chino, no. Pues es que llegó blanco, 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 bien espantado. O sea, su hermano. Pensaban que era su hermano. Pensaban que era su hermano, exacto. ¡Guau! De tan blanco que llegó ahí con la familia. ¿Y en cuánto tiempo llegó? O sea, imagínate cuánto le duró el susto para llegar. Ajá, exactamente, para llegar. Y todavía en caballo. Y como fantasma. Y en cueros. O sea, ni siquiera se vistió. Así como echó las cosas encima del caballo. Así llegó. ¡Guau! Así de cabrón estuvo el susto. ¡Guau! Y pobre caballo también. 200 kilómetros. ¿Y sin parar? ¿Sin parar? No. Digo, no sé. Seguramente en algún momento el caballo decía. No, ya no chinguesme, voy a parar aquí, voy a tomar agua o lo que sea. Claro. Pero así fue el asunto. O sea, así que en shock, así totalmente, así que casi como comatoso, ¿no? Así nada más agarrado del caballo. Y ya como a los días de que le dieron sus remedios que acostumbraban en ese entonces. Curarlo de espanto y todo eso. Ahí, por ejemplo, la curada de espanto no es como, o no es sabido de mucha gente que lo haga así. Ajá. Pero la manera tradicional, digamos, de la familia es casi casi ahogarnos del calor. ¡Órale! Te encobijan y en ese entonces, por ejemplo, preparaban unos como tipí con el zacate de la milpa seca que tenían ahí, que le usaban para, le dicen rastrojo, que lo usaban para darle comer al caballo. Después, ¿no? Este, junto con el grano y todo eso, lo hacían como una casita, digamos. Te encobijaban y te metían ahí a sudar. ¡Guau! Y hasta que ya no podían, ya era cuando regresaba tu espíritu, digamos, ¿no? Y ya te salías ahí todo sudoroso y así salías. Casi hasta que morías. Encima de un pinche susto. Sí. Muérete, cabrón. Sí. Sí. Así era como curaban de espanto. Yo prefiero la de mi abuelita, que era escupirte mezcal en la cara y ya de repente. Después se ponían la peda, seguramente, ¿no? Pero sí, en ese entonces era encobijarte y ponían unas hierbas, como una especie de té. Ajá. Varias hierbas ahí para que fuera el vapor que estuvieras respirando. Como un temazcal, pero de pobres. Ajá, es lo que te iba a decir. Como un temazcal. No, porque no había piedras hirviendo con agua. No, no, nada más era el puro té, la casita esa, encobijado y a sudar, mano. ¡Guau! Ajá, para que se te saliera el susto. El chamuco. El sudor frío. Ajá. Ah, sí, el sudor frío, claro. Que sudaste frío, justamente. Este, fíjate que justamente ahorita me estoy acordando de que esa historia de la cara de yegua nos la contó una persona que justamente en el episodio pasado Arturo contó que fuimos a un rancho a donde también trenzan a los caballos los duendes y X cosa y él nos contó justamente de eso, de la cara de yegua. Y aparte, había otro alante, ¿te acuerdas? De, 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 algo de un toro. Un toro no, un toro no, me acuerdo de la tienda. Porque también nos contó que para Camino de Michoacán, eh, ¿sí era Michoacán? Sí, ¿no? Camino hacia Michoacán, hay una tienda que cada 24 de diciembre aparece así a la orilla como una tienda normal en la que vas con la carretera. O sea, entras a la tienda y según tú haces tus compras normales, pero no sales hasta el 25 de diciembre del siguiente año. Órale. Que, que ya son varias personas que les ha pasado esto. Se pierden un año. Ajá, que se pierden un año, pero para ellos fue como de, wey, pues yo nada más entré a comprar y salí. O sea, para mí no pasó un año. Ajá. Eh, nos contó esas dos historias y justamente me estoy acordando que de la cara de yegua, que sí se le suele aparecer a personas que tienen como alguna deuda de sangre. O sea, que, que hicieron algo. Ajá. Órale. Exactamente. O sea, que en la época de los cristeros, justamente era una, una historia muy contada entre la gente porque justamente pasaba eso. Tenía muchos clientes en esa época, yo creo. Tenía muchos clientes que visitar y justamente, eh, está extraño que, que siempre es como a personas que, que han hecho algo. Que les está persiguiendo la muerte de alguna forma. Ajá. Ve que cagado. Está, está raro, está loco. Oye, y, y, y este tío después de eso, dices que quedó como trastornado. Por ese momento, ya cuando lo curaron de espanto y todo, todavía siguió haciendo de las suyas un rato. Ajá. Y después, fíjate, cuando yo lo conocí, era bien cagado. Ajá. Y bien tranquilo, ¿no? Eh, yo no podría imaginarme a mi tío, este, haciendo ese tipo de, de cosas, ¿no? Ok. Porque sí, y, y, y aparte, pues bueno, o sea, no fue la única, hizo, cuentan muchas historias, pero en ese entonces no era que estuvieras haciendo fechorías, porque en realidad él no es que anduviera de, de cabrón ahí buscando pleito, robando gente, no. Él nada más, pues ajusticiaba lo que él sentía que estaba mal. Claro. No, este, pero pues sí, en ese entonces, en ese entonces, pues sí, hacían justicia por su propia mano y, eh, pero era como normal, ¿no? No era, este, algo mal visto. Sí, no era algo considerado muy violento, así como, ay, qué bárbaro contigo, sino, al contrario, era como considerarlo muy bravo a él. O sea, como una persona de armas tomar, literalmente. De cuidado, digamos. Claro. Y después se casó, se calmó, se fueron de ahí y acabó, acabó sus días, este, acá en, en México. Y, pues yo creo que sí la pagó en vida muy cabrón, porque a él, yo desde que lo conocí, ya no caminaba bien. Ok. Porque lo, de una manera muy extraña, lo atropelló un camión, no lo mató. Wow. Pero, eh, tampoco lo fracturó, pero le dañó la tibia. Lo atendieron en el seguro, le cayó una infección que nunca, una bacteria que nunca, este, vieron, ni nunca tuvieron cuidado al respecto, no le dieron medicamento, no sé, algo pasó. El chiste es que su herida jamás le sanó. Ay, qué dolor. Siempre anduvo con muletas. Imagínate, siempre tener el hueso roto, literalmente. Sí, así que, digamos que se estaba carcomiendo. Lo operaban y todo, y nunca, nunca, nunca quedó. Nunca quedó bien. Entonces, fácil él estuvo como... De menos, 25, 30 años, padeciendo todos los días de su vida con el pie enfermo. Y el dolor. Sí, sí. Wow. Y tener que trabajar con... Pues, pues, para sacar adelante a tu familia. Claro. Con todo y el dolor y todo. Sí, no tenías manera de decir, ay, no, yo no quiero hoy, no. Aunque estuvieras muriéndote del dolor y le daban temperaturas muy seguido, muy fuertes. Claro, por la infección. Por la infección. Ay, no manches, pobre, pobre de tu tío. Sí, entonces sí, como que digas, ay, era muy bravo y se acabó. No, hombre, sí hay... Algunas personas lo pagan en vida. Sí, hay consecuencias. Digo, no quiero ser supersticioso ni decir, por eso te pasó, ¿eh? ¿No? Fue diosito. Sí, pero sí, al menos él sí la... O sea, sí la sufrió. Sí, claro. Ay, pues esperemos que donde quiera que estés, señor tío, que ya esté descansando. ¿Dónde andes, tío? Este... Wow. Primero, qué cabrón, porque empezamos fuertes con una historia que es sacada de la conciencia popular mexicana y traída específicamente a tu familia. Sí, algo que le pasó. Eso está muy chido, porque son historias que se cuentan mucho como entre voces, pero el hecho de decir, le pasó directamente a mi tío, ya es... Sí, ya... Por mucho que no quieras creer, si tu tío te lo está diciendo y te está diciendo, güey, es que sí, así, así, ya sabes. Ajá. Dices, ok, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque hay esos tíos que te cuentan y es joder, no, sí, te estoy diciendo la neta, pero tú los vas y dices, ay, tío chico, es un malo. Sí, sí, sí. No te creo. Yo tengo un tío que le habla a la virgen, según. Así no es cierto. Sí. Es que sí. No es cierto, tío, no existen las vírgenes. Ya no. O sea, por eso me refiero a que justamente como que hay tíos, hay cosas que te cuentan algunos tíos que tú dices, no es cierto. Sí, no, no, no sabes qué es. O cómo te pudo haber pasado a ti si no estás en el contexto de tu historia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero esa sí está perro. O sea, esa sí, sí le he creado a tu tío y no lo conocí. Y fíjate que muy cagado, porque sí me gustaría, digo, no enaltecer este tipo de conductas, pero sí tenía muchas historias muy interesantes y quiero hacer una especie de novela. Uy, estaría chido. Le quiero poner el prieto a la novela, porque así le decían a él. Ajá. Entonces, así como un héroe. Como un antihéroe, ¿no? Como un antihéroe de la época culera mexicana. Sí, sí, sí. Ya donde ya habíamos pasado la conquista, ya habíamos pasado la independencia, ya habíamos pasado la revolución, ya habíamos pasado los cristeros y todo, pero seguía habiendo broncas. Claro. Seguía habiendo personas muy bravas. Va, pues sí, 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 sí. Cuenta con nosotros. Mira, Rory anda muchas ganas de hacer cosas como de cine y acá. Ah, pues orale. Entonces. Ahí produciremos algo. Sí, sí, sí. Cuenta con nosotros. Va. Midán, ahora sí. Viene. Tú me contaste. Uy, güey. Tú me contaste hace rato que tienes otra historia. Sí. Pero esta habla de ti específicamente. Algo que me pasó a mí específicamente, sí. A ver, échale. Venga de ahí. Bueno, en contexto un poquito, porque quiero tal vez pensar o encontrar alguna forma, una manera de interpretar el por qué. Ok. Sí, como una explicación. Ajá, porque nunca, siempre he sido así como muy, muy curioso para ciertos temas, en especial los temas místicos. Ajá. No, nunca he sabido por qué, o sea, y hay cosas que me apasionan, o sea, en una época de mi vida muy temprana, trabajaban mi papá y mi mamá y a mí me dejaban al cuidado de mi abuela, pero en un, o sea, éramos vecinos, pues. Ok. Pero yo me quedaba en mi casa, este, aprendí a buscar qué comer de la cena muy joven, digamos, ¿no? Y entre esos, no sé si a ustedes les tocó, mi padre tenía una enciclopedia Glorier y yo tenía mi primera enciclopedia Disney. De esos libros que eran infaltables en la biblioteca. Que unos libros verdecitos, chiquitos, ¿no? Verdes de este vuelo. Ajá, que eran como veintitantos tomos. Uy, sí, sí, mi papá también tenía esos. Pues como no tenía nada que hacer y como en ese entonces, la programación del Canal 5, que era el único canal que tenía caricaturas y una que otra en el Canal 11, la programación en el Canal 5, según yo, empezaba a las tres de la tarde. Entonces imagínate, desde que me despertaba hasta las tres de la tarde, pues no tenía nada que hacer, más que andar revisando los libros y todo esto. Y recuerdo que siempre desde ese entonces, estoy hablando de los tres años a los cuatro y algo, no sabía leer. En un principio no sabía leer, forcé a mi madre a que me enseñara a leer como a los cuatro y algo. No sabía leer, pero las fotos que venían en la enciclopedia siempre me llamaron mucho la atención, particularmente las fotos de los países orientales. Y digamos que de Rusia para allá siempre me llamó mucho la atención. O sea, podía pasar horas viendo y tratando de dibujar los temas que yo dibujaba cuando era niño en esa época eran construcciones arquitectónicas de esos países, dinosaurios y caballos. Entonces creo yo que tenía cierta percepción porque podría, podía y no sé si a raíz de la historia que les voy a contar se me quedó algo de eso. Oye, ya lo traía porque recuerdo que cuando veía gente pasar, caminar enfrente de mí podía. Yo no sabía que era en ese entonces, pero después aprendí que eso era el aura. O el campo electromagnético. No te voy a decir que distingue a colores, pero sí podía ver qué tanto de su cuerpo se despedía, digamos, su esencia, por decirlo algo. Y fue una habilidad que poco a poco fui perdiendo. Luego esporádicamente, cuando hay ciertas circunstancias y como que estás en el mood, porque tú mismo sientes a veces cuando estás en una zona de percepción, digamos. Puedo medio llegar a ver algo todavía, pero no como lo recuerdo que veía cuando era niño. ¿Cómo describirías esta percepción que ves tú? ¿Como si fuera como un resplandor alrededor de las personas? No, no. Es como una especie de, como si le pusieras un filtro de blur alrededor de las personas. Entonces se nota más intenso justo en la silueta y poco a poco se va difuminando. Pero se mueve. No es un, o sea, yo no lo veía como un resplandor, ni lo veía como, este, sino más bien como cuando ves el vapor en el asfalto. Ah, ok. Más o menos algo así. Como un blur alrededor de la gente. Y puede ser, pues yo creo que dependiendo del ánimo, dependiendo de la energía que traigan o algo, porque había personas que lo tenían bastante prominente y otras personas que eran casi apenas al ras de su siluete. Y tú cuando estabas pequeño, ¿qué pensabas que era? Pensaba que era normal. Pensaba que todo el mundo lo veía así. Claro. Yo no sabía qué onda. Sí, sí, sí. Hasta después que ya platicaba con compañeros, sobre todo en la primaria, y me decían, no, estás loco. No, igual pregunté a mis tíos, a mi mamá, y me decían, no, es que yo no lo veo. Entonces. ¡Wow! Pues en ese momento como que digo, creo que yo sí. Te empezaste a dar cuenta de que no era normal. Ajá. Ya después, no sé, como a los 10, 11 años, este, con, con algunas, cagado con algunas revistas, este, de insólito y de cosas así, medio te documentas y dices, ah, ok, es esto. Ajá. Pero en ese entonces, pues no sabía ni qué pedo, ¿no? Y no sé si fue a raíz de lo que me pasó, que lo que me pasó, ahí viene. Echar. Resulta que cuando era, cuando mis padres se casan y me tienen a mí, se van a rentar a una casa que estaba a dos casas de la iglesia del barrio, ¿no? Y se rentaba. Ahí mi papá tenía un taller de hojalatería y pintura y ensayaba, porque él era músico, el taller era como, como hobby, pero era también lo que daba de comer, ¿no? Y mi mamá, pues, iba a trabajar, ella era lo que en ese entonces era la secretaria, que pues básicamente era administradora, porque se encargaba de todo en el negocio. Claro. ¿No? Y pues yo me quedaba con mi papá. Y de repente, ya después de que yo aprendí a caminar muy, muy rápido, yo creo que era muy feo porque nadie me quería cargar. Que aprendí a caminar muy rápido y andaba como pirinola por todo. Tenía un patio muy grande esa casa. Ajá. Y estaba muy, estaba hecha muy rara, porque en una parte estaban las recámaras, caminabas al patio y estaba la sala, y caminabas otra vez al patio y por allá estaba la cocina y el comedor, un desmadre, ¿no? Pero pues en ese entonces yo era feliz, era lo que había, ¿no? Era mi casa. Y de repente, por ahí de los dos años, empezaron a notar mis papás que siempre andaba con dos o más juguetes para todos lados ahí en la casa, ¿no? Y me compraron unos montables de los de ese entonces, que todavía no traían pila, de pedales. Me encantaban esos carritos que tenía. Y ahí venía la pirinola cargando dos pinches carritos para subirlos. Había como una subidita para ponerlos ahí y deslizarme. Y empezaban a escuchar que hablaba con alguien. Y hablaba con alguien y siempre andaba jugando con alguien. Y hacía mis caminitos en la tierra con los carritos y siempre estaba platicando o cagándome de la risa con alguien. En algún momento como que les intrigó un poco, ¿no? Oye, ¿quién es? ¿Con quién hablas? Pues con mi amigo. ¿Cuál amigo? Ahí está. ¿Dónde? Ay, ¿no lo ves, mamá? Ahí está mi amigo. Y siempre estaba que mi amigo, y mi amigo, y mi amigo. Y se llamaba Dani. Ok. Y siempre les decía que Dani. Y cuando estábamos comiendo, les platicaba. Ah, me dijo Dani esto. Y me dijo Dani lo otro. Así. En un momento, pues, sí se sacaron de onda. Pero después, pues, ya sabes, como que los papás dicen. No, este chamaco nos quiere presionar para que ya tenga un hermanito. Claro. Pero en ese entonces, yo no convivía con mucha. Pese a que tengo mucha familia, en ese entonces específicamente, no convivía yo tanto con familia. Porque, pues, como mis papás tenían que trabajar y todo, estaban muy ocupados. No había casi tiempo para convivir con los primos. Y que nos llegaran a visitar, pues, no. O sea, quien llegaba a visitar a la casa eran los amigos de ellos. No niños que fueran a jugar conmigo. Claro. ¿No? Y todo fue así de estar platicando acerca de y de estar sacándole sustos a mis padres porque siempre andaba jugando con todo. Con el Dani. Con el Dani. No recuerdo y no he preguntado si en algún momento les pedía que también les sirvieran de comer o que lo lleváramos a pasear. No sé. Eso no lo recuerdo yo. Ok. Pero sí recuerdo vagamente que siempre andaba jugando con alguien. ¿No? Y así pasó como un año que estaba todo el tiempo así. Pues, mis papás como que ya se habían acostumbrado y como no vieron realmente que fuera como peligroso. Claro. Que me pusiera en riesgo, que me pidiera que hiciera cosas indebidas. O que se dijera incluso cosas como que te sacaran de onda, ¿no? Porque hay veces que los papás escuchan, bueno, que los niños dicen cosas que, pues, te sacaría de onda y le preguntas quién te dijo y el amigo imaginario. Y resulta que el amigo imaginario le está diciendo como que se robe algo que tiene la mamá ahí o el papá. Claro. O algo así por el estilo. O al menos no lo recuerdo. No sé. No. Digo, pues, hay recuerdos y memorias que se bloquean. Pero no sé. O sea, según yo, todo era muy buen pedo. Era mi amigo de juegos. Nada más. ¿No? Y un día mi papá quería sembrar un árbol y empezó a hacer un hoyo en el patio con la barreta y con la pala. Y, pues, no sé, como a 50 centímetros más o menos, porque era un naranjo que ya estaba crecido. Como a 50 centímetros que empezó a hacer el hoyo, topa con algo. Y en ese entonces mi papá decía, güey, los centenarios. Sí. Porque en esa época era muy bien que la gente enterrara sus fortunas. Y los encontraras luego, luego. Entonces, de volada se apresuró y sacó una cajita de madera. Una cajita de madera de no más de 30 centímetros por 15. Ajá. Y, pues, sí, se entusiasmó. Dijo, no, hombre, con que traiga 10 centenarios. Con eso ya lo armamos, ¿no? Con eso, sí. No, abre la cajita y eran restos de un bebé. Eran los restos de un niño. No. Sí. Y, pues, bueno, en ese entonces tampoco había como que mucha cultura de que si encuentras restos, háblale a la policía. Sí, claro. Entonces, lo más lógico que les pareció a mis padres en ese entonces fue llevarlos a la iglesia. Le platicaron al padre que había pasado, que los habían encontrado en el patio de la casa. Dijo el padre, mira, no te preocupes, vamos a hacerles una misa y les damos alta sepultura. Y así lo hicieron. Le hicieron su misa a Dani. Este, enterraron los restos. Bueno, porque yo creo que era Dani. Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque después de eso ya no lo volví a ver. Dejaste de jugar con él. Dejé de ver y sí me puse muy triste porque ya no tenía con quién jugar. No manches. Y en parte mi nombre artístico es en honor a él porque estoy tratando de vivir lo que él no pudo vivir. Órale. Yo me tendría que poner Kevin. Sí. ¡Guau! Sí, así fueron las cosas con el Dani. Con tu amigo Dani. Ajá. ¡Qué intenso! Y a ver, me surgen muchas dudas. Obviamente tienes muy pocos recuerdos de cómo era jugar con Dani. O sea, tú como a él no te recuerdas cómo era él. No, no recuerdo su cara y los recuerdos, o sea, son vívidos, pero no muy detallados. Ok. O sea, sí recuerdo de estar... Fíjate, recuerdo, tengo muy lúcido, digamos, un recuerdo de una ocasión que estaba con mis dos carritos. Mi papá tenía un Bel Air 53 que fue el primer amor de mi vida después de mi madre. Me encantaba ese pinche carro. Y estaba haciéndole un arreglo. Y recuerdo que estaba en la parte alta del patio que te digo que había. Y ahí bajé con el carro y me derrapo. Me iba a caer. Vio mi papá. Y no me caí. O sea, me iba a dar en toda la madre. El carro ya iba en dos ruedas y de repente se estabilizó y salí bien. Va mi padre a revisarme y me dice, Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensé que te ibas a dar en su mano. No, papá, Dani me ayudó. Eso sí, 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 tengo muy claro ese recuerdo que me iba a dar en la madre, pero no, no me, no me caí, ¿no? ¡Guau! No manches. Lo tengo como más claro, pero de todas maneras no lo recuerdo a él. Sí, claro. O sea, recuerdas que estabas con él, pero no como era él. Exactamente. Sí, como cuando estás, cuando tienes un recuerdo de que estuviste jugando a Xbox con tu hermano. Sí, pero no te acuerdas ni qué jugaste, ni cómo, ni qué momento. No traía nada, ¿no? Ay, qué chido. O sea, qué chido y qué fuerte al mismo tiempo, porque qué contexto vivió ese niño para estar todavía ahí. Sí, sí, y jamás como que hubo la, o no que yo recuerde, la inquietud de mis papás por saber de él. O sea, jamás me dijeron, oye, pregúntale qué quiere, o qué le pasó. Porque pues ya cuando se dieron cuenta que sí era real el Dani, pues le hicieron su misa y lo dejé de ver. Y ya. Entonces no sé si su alma estaba vagando porque quería descanso, o que quería. O sea, a mí en lo personal. O buscaba algo, sí. Se dice que muchas veces los niños que se quedan fantasmas, en realidad se quedan por alguna inquietud, como la mayoría de los fantasmas, de los espíritus atrapados que no pueden descansar, porque tienen algo que los está, como que los está preocupando. Pero también dicen que cuando se te aparece un niño es un demonio. Puede ser, ajá, sí, sí, sí. Entonces. Esa es la vertiente de que el alma de un niño puede ser muy maleable por una entidad de baja astral. Justamente por eso, porque los niños son como muy puros, muy. Y lo que hace la entidad de baja astral no es como poseer al niño, sino más bien como obligarlo a hacer cosas como, pues, malas, digamos. Y que no se esperarían de él. Ajá, exactamente. Sí, sí, justo, porque Liz lo dice muy bien. Si es un niño y está chingando todo el tiempo, o sea, los niños solamente quieren jugar y quieren atención. No te están chingando, ¿sabes? Entonces, si es un niño que está buscando chingar y que está molestando y que está haciéndote travesuras, no es un niño. Puede ser que lo estés diciendo. Sí, sí, sí. Puede ser que no sea un niño nada más. O sea, puede ser que sí sea un niño, pero que no esté solo. Sí. O que de plano sea una entidad de baja astral con la forma de un niño. Y fíjate que en algún momento me dio la inquietud por saber más. Ajá. ¿No? Ahora ya con los años he sido un poco más precavido. Sí. Porque sí, a raíz de eso, ya no... O sea, conforme fui perdiendo percepción de esto que te decía que veía el campo, no sé si un campo electromagnético o el aura de las personas. Ajá. Lo fui perdiendo y todo, pero siempre tuve curiosidad. Incluso buscaba a veces a donde decían mis amiguitos que espantaban, ¿no? En el baño de la escuela, porque era una escuela que hicieron en 1915, 1900 y algo. Ok. Estaban las instalaciones culeras, la neta. Sí. Y dice, no, es que en el baño espantan. O atrás, en donde ponen las cosas para la limpieza, espantan y todo. Yo iba a buscar a propósito. Decía, pues, quiero que se me aparezca algo para preguntarle qué pedo, porque yo sí quiero saber cosas. Claro. ¿No? Y en alguna ocasión fui con una señora que me leyeran las cartas. Este, porque estaba, digamos, que emprendiendo. Estaba con una morra que era como muy docta en la astrología. Me hizo mi primer carta astral, me interpretó y todo. Y hubo cosas que no me quiso decir. Y después fuimos porque iba a emprender un nuevo proyecto, digamos. Yo tenía ciertas dos veces. Mira, vamos con esta señora. Es de toda mi confianza. Yo le he preguntado, es muy buena, etcétera, etcétera. Y la señora vivía bastante bien de leer cartas. No era la clásica señora que te crees, que ves ahí en la calle como gitana. Por favor. No, no. Esta señora vivía en Coyoacán y vivía bastante bien de leer cartas. Este. Me resolvió mis dudas al respecto. Y no recuerdo exactamente las palabras, pero palabras más, palabras menos. Me dio a entender que no hurgara mucho en mi pasado. Ajá. No mi pasado de esta vida. Que no hurgara mucho porque ahí traía algo. Y podía despertar cosas que no quería despertar. En sus registros. Ajá. Pero no se me quitó la inquietud. Claro. Y después conocí a otra amiga también que me hizo otra carta astral. Porque pues con la otra morra valió madres. Este. Y este amigo igual me dice que incluso cuando vio mi carta, se la presentó a su maestro. Y el maestro le dijo, no, es que este cabrón, aléjate de él. Es un culero. Esto, 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 esto. Busca esto, esto, esto. Tiene mucho poder. Así y así asado y sabe cosas. Y le dice, no. Es que este güey no es así. No, no. Es que por eso nunca va a poder tener hijos. No, sí tiene hijos. Ah, chinga, chinga, chinga. A ver. La revisaron. Ah, dice, no. Entonces, en alguna otra. Este güey traía arrastrando un pedo cármico muy cabrón. Porque en alguna otra vida se pasó mucho de lanza. Tenía cierto poder. Ajá. Y lo utilizó mal. O lo forzaron a hacer cosas que no tenía que haber hecho con ese poder. Y las recomendaciones de ella me dice, güey, no le busques. Claro. O sea, confórmate con saber que sí fuiste un chingón en ese entonces, pero la cagaste. Claro. Entonces, si tratas de buscar, puede ser que traigas cosas que no te corresponde vivir en esta vida. O que no te corresponde pagar aún. Y la vas a pasar mal. Y mejor sí. O sea, mejor preocúpate por el aquí y el ahora, ¿no? Que por lo que está pasando. Pero es una curiosidad. O sea, nunca se te quita la espinita, ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí me parece muy drástico y muy raro que si yo tenía ciertas percepciones, de repente se me cerró totalmente, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy... Si hubiera muchas consecuencias negativas, sí definitivamente diría... Tú mismo lo cerraste. Sí, sí, sí. Pero sí no se me quita la curiosidad de saber qué es lo que... Es que mira, siempre creo que tenemos nosotros la... Llegamos al punto donde pasamos por alguna experiencia y decimos, puta, si pudiera volver a vivir con el conocimiento que tengo ahora, ¿qué tan diferente hubiera podido ser? ¿No? Entonces, siempre me ha gustado aprender de las cosas que han pasado o trato de aprender las cosas que ha vivido otra gente. Y no se me quita la curiosidad de decir, bueno, si supiera lo que sabía, pero ahora con el conocimiento y la vida actual, ¿qué no podría hacer? Claro. ¿No? Y es que... Ay... Ese hubiera... Sí. Nos puede meter en muchos problemas. Entonces, creo que sí da curiosidad. Te comprendo completamente porque yo por muchos años tuve un sueño muy específico que se me repetía cada vez y era como... Había un personaje muy en específico en ese sueño que no era como un NPC, ¿sabes? O sea, no era un personaje más de relleno en el sueño. O sea, me contestaba. Y eran sueños lúdicos y me contestaba lo que yo le preguntaba a ese personaje. Ajá. Pero siempre me pedía algo y yo nunca sabía qué era y ni se lo quería dar. Entonces, este... Me acerqué, tiene muy poco eso, con una persona y le conté este sueño y me dijo, güey... Aguas. Ajá. Primero, aguas porque esa persona hay de dos. O puede ser algo que te quiere quitar algo de tu vida actual. O puede ser tu mismo pasado. O sea, una versión tuya del pasado que le heredó cosas a tus mismos yo del futuro. O sea, digamos, a mi yo de ahorita que lo quiere de regreso. ¿Sabes? Entonces, puede ser que... Porque el contexto es... Yo soy muy de... Todo este pedo muy prehispánico me llama mucho la atención y me es muy fácil entenderlo. Uy, yo tenía un sueño de esos que se repetían un chingo y en esa época, güey. Y justamente me decía... Porque tenía hasta una... Hay una pintura que siempre veía en ese sueño que la describía al pie de la letra así de los colores que había aquí, que había acá. Y la persona me dijo, es que no era una pintura. Es algo que tú viste. Entonces, puede ser que esa entidad que te está contestando es tu yo de ese momento que te está diciendo, esto ya no lo necesitas tú, dámelo. Y es que ahora también viene otra cosa. Ajá. Si en realidad el tiempo no existe y todos son separaciones dimensionales, en realidad no hay un yo del pasado, un yo del futuro. Es un yo sucediendo en otro momento. Todos los que seamos estamos aquí. Ajá, exactamente. Entonces, son muchas cosas que sí llaman y jalan mucho la atención. A mí siempre me han parecido muy, muy, muy interesantes. A mí, ¿sabes qué? Se me figura que justamente eso es yo del pasado y yo del futuro y todo eso es como la película de todo en el mismo lugar. Al mismo tiempo. Y que justamente es como de entidades o personas de tú mismo, o sea, tú mismo de otro lado que te está quitando cosas entre él mismo para alimentarse así. O sea, que ya encontró la forma de tener más control y más poder. Hace muchos años tuve una amistad cercana con un cuate que tenía como cierta formación en temas espirituales. Su maestro era muy respetado tanto en la escena yogui como en otros ámbitos esotéricos. Y él se suponía que traía su doctrina era muy basada en los escenos. Los escenos eran esta tribu con la que se supone que Cristo pasó su estadía cuando se fue de casa de sus padres al desierto y regresó y ha vuelto un místico. Entonces parte de su formación era eso y algunas cosas de las que me platicaba y todo esto es que no, no a mí, por ejemplo, no. Lo que aprendí es que no me quedan dudas y no tengo pruebas lamentablemente de las vidas pasadas o de las vidas futuras, no? Y he tenido experiencias cercanas con la muerte que me han dejado más dudas que respuestas. Híjole, porque porque no es como nos lo pintan en las películas. Sí, pues no. O al menos lo que yo he vivido, no sé si sea así para todo mundo, pero al menos lo que yo he vivido es un apagón de switch. Y eso a mí en lo personal me da más miedo que el pensar en incluso que en irte al infierno, porque dices bueno, al menos hay algo más allá. Sí, pero dices se te apaga el switch y ya vale más. Todo lo que hice. Tu existencia es nula. No la cuenta. Ajá, exactamente. Para qué? No, entonces sí me gusta pensar en otras filosofías que a lo mejor alientan un poco mi fantasía de pensar que si hubo un dinosaurio antes de esta época, iba a haber un dinosaurio después de esta época. Ajá. Y con la esperanza de que a lo mejor conserve algo de los recuerdos o de los conocimientos que aprendí para no volverla a cagar. Ay, es que ese el tema de la muerte y justamente eso es súper intenso porque justo esa concepción del güey y si y si no hay nada y si se acaba todo. O sea, si si realmente tu legado vale madre, si tu conciencia desaparece, incluso aunque te recuerden, o sea, yo creo que ese es más motivo de hacer penar un alma. Claro que la muerte trágica que haya tenido o las deudas o los este o el castigo continuo. Sí, o sea, yo creo que es más, o sea, a mí en lo personal, si fuera así, yo creo que el hecho de decir que güey, ya, ya, ya acabó el juego. No, 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 yo quiero seguir aquí. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que haría más penar mi alma que el hecho de morir trágicamente o traicionado. Claro. O en una guerra, no sé. Claro, porque es como un coito sin interruptos, ¿sabes? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Y ahora qué vengo? Sí, 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 justo, justo. Ay, Dan, oye, nos tienes que contar una de esas cercanas a la muerte. Pues, mira, soy motociclista. Ya con eso se dice todo, ¿no? Pero, no, la primera vez que tuve un contacto así con la muerte, que yo sentí cercano con la muerte, fue que, fíjate, en mi época no estaba tanto de moda. Después supe que se puso mucho de moda el que te tomaran desprevenido tus amiguitos culeros y te aplicaran la mentada llave china. Ajá. ¿No? Sí, claro. Pero el güey que me la aplicó se pasó mucho de lance y yo ya no solamente me desmayé. O sea, yo ya estaba sin respiración. Y estuve como un minuto así tirado en el piso y estos pendejos sin saber qué hacer. Claro. ¿No? Hasta que regrese en mí. Pero en ese momento lo que más me aterró no fue... porque se siente muy cagado. O sea, o al menos en mi experiencia, empiezo a ver cómo se va el faith. Claro. Como viñeta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego un chorro de colores. Así, pa, 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 y luego todo oscuro. Y ya no oyes nada, no sientes nada, no ves nada, solo tú, tus pensamientos. O al menos en ese momento lo único que yo pensaba... Vaya, ni siquiera escucho mi voz, porque no sé si a ti te pasa, o también estoy loco, que cuando hablas contigo mismo escuchas tu voz. Ajá. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí me pasa. Escuchas tu voz. En ese entonces, cuando pasó eso, yo no escuchaba, o sea, sabía lo que estaba pensando, pero no escuchaba mi voz. Y eso no era normal. Claro. O no lo sentí normal. Entonces dije, mocos, ¿y ahora qué? ¿No? Y trataba de hacer que se moviera mi cuerpo, trataba de abrir los ojos y todo. O sea, sabía que estaba haciendo el intento, que estaba mi cerebro mandando los impulsos correctos, pero no respondía. Ah. Entonces el hecho de verte, o de sentirte, porque no me veía, sentirte en una oscuridad inmensa. Claro. Pero solo me dio mucho más miedo que lo que estaba pasando en realidad. Oye, y sí está traumático. O sea, ahorita que lo estás contando así, sí, me da como esta sensación de la personita dentro del, atrapada en la habitación oscura, que no se vea ni siquiera a sí misma y que es. Y que no ves límites. Claro. No ves un final. Exacto. Bueno, voy para allá. Exacto. No ves nada, ni siquiera te ves a ti mismo, ni siquiera escuchas. Sí, o sea, no es que grites hola, hola, hola. No, no hay eco, no hay, es vacío total. Ay. Eso fue lo que, lo que, lo que me pasó. Ya después ya no sé quién chingado, me echó agua en la cara y trataron de, incluso de, este, me dicen que me trataron de dar el RCP, pero no sabían bien hacer el RCP. El chiste es que algo de lo que hicieron funcionó. Ajá. Y ya regresaron y con un pinche susto. Pero, no, 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 es que, claro, no, o sea, exaltado. Sí, sí, sí. Y ya después me empezó a caer el 20. No, es que este güey ya sí, ya sí, asado y todo. Pues yo estaba, y sudoroso, pero de ese sudor frío culero, o sea. Claro. No te sientes bien y estás así como. ¿Qué acaba de pasar? No te puedes ni levantar, estás así todo débil, ¿no? Entonces me tardé un ratito en reponerme y ya. Como que, ah, bueno, ya. Justamente lo que decían, que el alma está regresando al cuerpo y que como que todavía no se siente bien, ¿no? Algo así. O sea, no sé, en ese momento no pensé que fuera el alma, simplemente dije, hijos de su chingada madre, sí se pasaron de danza, ¿no? Este, pero sí, esa fue, digamos, que mi primera experiencia que yo considero cercana a la muerte. Porque igual, si no hubieran hecho algo de lo que hicieron, ahí me hubiera quedado. Claro, en ese, en ese vacío. Ajá. Ahí me hubiera quedado porque pues no hubiera habido manera de reponer, de regresarme y ya después de dos minutos sin oxígeno. Claro. Pues ya es. Muerte total. ¿No? Se hace de muy pocas personas que hayan regresado después de más de un minuto treinta. De no respirar. De no respirar. O sea, no respirar conscientemente. Exactamente. Porque hay banda que sí logra sostener la respiración por cinco minutos o más y. Sí, pero eso lo haces consciente y con entrenamiento. Sí, claro. Sí, sí, sí. No en una broma mal jugada. Ajá. Y que aparte, aparte, este güey me lo aplicó bien porque me agarró sin aire. O sea, justo me apretó en el momento que yo había exhalado. Y va. Y valió, mames. Ay, no, pues sí. Y justamente, sí, tiene todo el sentido del mundo que a partir de ese momento te despertara mucho más la curiosidad. Sí. Sí, bueno, en un principio me buscaba y aparte es otra cosa. O sea, siempre he estado de una forma como que ligado a cosas así. Y mi abuelita era muy, 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 muy religiosa, muy católica. Ajá. Y pues ya sabes, a mí entre que el curso de este curso del otro y estuve en estudiantina y todo. Y antes de entrar a la secundaria yo estaba tentado a volverme seminarista para volverme sacerdote. Chocalas. Pero entonces súbitamente conocí la historia, la real, no la que te aparece en los libros de primaria. Ajá. Y empecé a leer y ya no me gustó lo que era la iglesia, o sea, la institución. La institución no me gustó para nada. Todo lo que había hecho, cuántas muertes había provocado a lo largo de la historia y cómo se seguía comportando. Y eso fue mucho antes de los escándalos, ¿no? O sea, simplemente los hechos históricos que quedan registrados ya no me gustaron. Y dije, no, yo no quiero ser parte de esto. Claro. La cagué porque ahorita fuera ultramillonario, ¿no? Pero unas por otras. Sí. Entonces, y a raíz de eso me dio curiosidad por otras cosas, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, y van a decir, ay, qué mamada. Pero me gustaba mucho, por ejemplo, el programa que tenía Raúl Velasco. No sé si te tocó. ¿Es siempre en domingo? No. ¿O cuál? No, es siempre en domingo. No, no. Ya cuando se retiró, le cambió la faceta a algo más místico. Ok. Y tenía un programa donde entrevistaba a personas que tenían ciertas habilidades o percepciones. ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustaba mucho ese programa. Ok. Yo nunca lo vi, pero supe de su existencia. Sí. A mí me gustaba mucho. A veces era medio soso, pero siempre me pareció interesante. Entonces, digamos que en un principio, después de esa experiencia, mi curiosidad fue para encontrar algo que me demostrara que yo estaba equivocado. Como una esperanza de, güey. De que sí había algo más. Entonces, ¿para qué le estoy chingando? ¿Para qué le voy a chingar aquí si no hay nada? ¿No? Quiero encontrar algo que me demuestre que sí hay algo por qué. Seguir. Seguir. Y hacer algo y las cosas bien. Exacto. Sí, porque imagínate, si no pasa nada, ¿no? Si nada más te van a apagar el switch y ahí, ¿qué caso tienen tantas cosas? Claro, pierde el sentido completo muchas cosas. O sea, ni siquiera el hecho de alimentarte tendría sentido. O sea, alimentarte de conocimiento, espíritu, todo eso. Sí, porque es un cerillo que le sopla, se apagó. ¿Cuándo? ¿No? Claro, claro. Sí, no tenía trascendencia completa del vivir. Entonces, quiero que no sea así. ¡Ay! ¡Ay, mi Dan! ¡Ay! Este episodio yo lo iba a sentir... Yo pensé que iba a ser más bonito, más tranquilo. No, ya he hecho perder el episodio. Ya lo rompí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque me acabas de dar una perspectiva en donde... O sea... Yo siempre he tenido esta curiosidad por entender qué está pasando. O sea, hubo un tiempo en donde, igual que tú, lo paranormal, me seguí a todos lados. Yo estaba súper conectado. Estuve muy cerca de sacerdotes exorcistas. Yo quería entrar al seminario porque por ahí alguien decía que yo tenía la capacidad de ser exorcista. Ya te vayas en constante. Mil cosas. Sí, yo ya sí con mis balas de... De sal con agua bendita. Sí, sí, sí. Mis balas de acero del crucifijo de no sé qué. Sí, sí, sí. Pero justamente yo había entendido como todo lo que eres hoy es por lo que fuiste en algún momento, ¿sabes? Por lo bien o mal que la pasaste en algún momento en esta o a vidas anteriores. Y el hecho de que... O sea, justamente lo que planteaste ahorita de... Es que todo está sucediendo en su momento. Sí, no hay un futuro ni un pasado. Claro, porque el tiempo no existe. Son dimensiones. Son cuerdas vibrando en todo momento. Y justamente ese te apagan el switch es ok, pero... ¿Por qué tanto? Ajá. O sea, ¿para qué la naturaleza, la entidad o la divinidad en la que creas se tomaría tantas molestias en hacer todo esto? Claro, porque... Sí, sí, sí. Sí, porque... Exacto, porque el gran arquitecto del universo de repente solamente dijo... Ay, pues se acaba el juego y ya no hay nada. Se le acabó una inspiración. Justo en el momento del final de la película. Ajá. Dice... No, ahí que acabe. Sí, ya. Ahí. Me dio hueva. ¿Para qué? Ay, no manches. Está cagado y... O sea, no he conocido a alguien que realmente sienta yo. Porque siempre sabes... Ah, no, es que yo sí fui a la luz. Claro. Pero yo no he conocido a nadie que realmente... Sí, a mí mismo y que no sé qué. Los viajes astrales son otro pedo. Ajá. Yo no puedo decir que soy un experto y todo, pero antes se me facilitaba mucho. Me gustaba, me encantaba antes cuando era niño, antes de los 12 años, irme de... Como, como... No sé si era como... O sea, igual a lo mejor si hay algún psicólogo, psiquiatra o algo así, podrá entenderlo y a lo mejor me dicen, ah, estás muy pendejo. Esto no era como... Sí, no, estamos abiertos a cualquier opinión. Claro. Pero, por ejemplo, yo después saqué la conjetura de que... Mis papás eran muy estrictos conmigo. De hecho, a mí me llegaron a dar chingas por sacar nueve. Entonces, yo no tenía la oportunidad de sacar malas calificaciones. Ajá. Y no jugaba con mis amigos, o sea, no tenía mucha oportunidad, digamos, de tener amiguitos y todo. Salvo mis hermanos, jugar ahí con los de la cuadra, fútbol, a veces, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que a lo mejor me sentía como muy presionado. Y yo creo que por tal razón, este, en las noches cuando me gustaba irme a dormir. Incluso me gustaba a veces irme a dormir temprano, porque era la oportunidad que tenía para irme de pinta. Claro. Yo me dormía y decía, bueno, sí, ahora sí a volar. Y como Peter Pan, güey. O sea, sí sentía que relajado y de repente empezaba a... La patada. A sentir que flotaba hasta que ya me veía a mí mismo. Y ahora sí, vámonos. Vámonos. Guau. Ay. Entonces, no sé si eso era nada más mi loquera en el momento. Claro, tu necesidad de ser libre. O realmente si era un desdoblamiento y tenía algún viaje astral. ¿Y llegaste a ver algo? O sea, ¿llevaste a ver algo en esos viajes? Me encantaba ver las nubes. Me encantaba ver las nubes. Me gustaba ver el... Digamos que irme arriba de las nubes y poder ver el cielo, porque con las luces de la... Siempre me han gustado mucho las estrellas. Claro. Ver cómo se veían a simple vista. Y con las luces de las casas y todo eso no podía ver nada. No, porque esa es de la contaminación. Claro. Entonces me gustaba mucho salir hacia lo que yo veía como las nubes. Arriba de donde estaban los cúmulos de nubes. Ajá. Y poder ver el cielo así. Guau. Totalmente estrellado. Eso era lo que recuerdo que me gustaba hacer. Y bueno, disfrutaba mucho el regreso cuando... Cuando veía toda la ciudad y regresaba a mi... A tu cuerpo. Alguna ocasión sí me llegué a espantar porque no encontraba mi cuerpo. ¡Eh! O sea, para la madre de donde andaba. Y según yo ya era ahí, no, no es aquí. Y regrésate para arriba y vuélvele a buscar. O sea, fue como muy desesperante. Sí. Y cagado que me gustara tanto volar y que me gustara tanto irme tan alto. Porque yo en ese entonces le tenía miedo a las alturas. Sí, claro. Y ahí no tenías ningún miedo. Ahí no tenía miedo. Si no, yo... Era un dolor de huevos para mis papás cuando teníamos que cruzar algún puente peatonal. Literal, güey. O sea, yo me aventaba los puentes peatonales a gatas cuando tenía como 4 o 5 años. ¡Guau! Me daba terror. ¡Guau! Y aún así en tus viajes astrales lo disfrutabas. Te disfrutaba mucho. Porque no había esa presión carnal. Sí, o sea, no sentía peligro. Claro. No sentía que me fuera a caer y me fuera a dar en la madre. O sea, sabía que podía subir y bajar a volar. Eres libre. Ajá. ¡Ay, Dan! ¡Qué buen episodio el que nos estás dejando hoy! ¡Qué buen episodio! Esperemos que no pierdas seguidores. No, no, no. Todo lo contrario. Oye, qué fuerte. Y qué chido porque estoy conociendo una parte de ti que no entendía, pero que sospechaba. ¡Sospechaba! Pero qué chido. Qué chido que aparte tengas esta curiosidad por entender y saber. Qué chido. Sí, yo creo que yo sí sería un buen cazafantasmas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nosotros estamos en ese proceso de entender y asimilar conocimientos. Es suficiente como para ir. Y aventarte el tiro. Ajá, exactamente. A ver qué onda. Porque pues si hay mucha banda que está como muy de Chucho, ve a este lado. O hace esto. O investiga esto. Y es... Voy. Porque lo paranormal, si bien me he acompañado, nunca me he metido en ello. O sea, siempre he tenido como mis límites. Híjole. O sea, es que es... Tienes muchas curiosidades, muchas dudas que quieres resolver, que quieres absorber conocimiento para poder resolverlas. Pero también hay muchas cosas de la vida real, normal, cotidiana que te asientan un poco. Claro. O sea, yo por ejemplo, cuando... Recuerdo que ahorita me viene una memoria, cuando platicaba con mi padre al respecto de qué era... Porque yo muy chiquito le preguntaba, yo creo que a raíz de lo de Dani, ¿qué pasaba con la muerte? Ajá. Y ahí viene una cosa muy cagada, muy curiosa y muy rara de mi vida. Mi abuelo fue encargado del Panteón de Dolores un rato. Ok. Y a mi papá... Mi abuelo era un vale madres. Mi papá tenía cinco años, seis años, cuando iba a ayudarle a las exhumaciones. Ok. Con sus hermanos más chicos. Y con un poco de culpa, mi papá en alguna ocasión me dice que jugaban fútbol con los cráneos de las exhumaciones, güey. Y espadazos con los huesos. Imagínate mis chamaquitos de cinco o cuatro años ahí jugando espadazos con los huesos o fútbol con los cráneos. Entonces él tenía una percepción de la muerte como, pues güey, se muere uno y ya. Pues sí, no pasa nada. ¿Qué te digo? O sea, puede ser... Y bueno, no sé si te diste cuenta. Claro. Sí, sí, sí. Muchos años de mi vida, la gran mayoría de mis años, prácticamente nunca usé nada. Pero siempre le he tenido cierta afinidad a las calaveras. Ajá. Y no por una brujería. Simplemente porque algo de lo que me dijo mi padre es bien cierto. No importa qué tan rico seas. No importa qué tan pobre seas. Lo único que nos hace igual es la calavera. Claro. Puede ser blanco, puede ser negro, puede ser alto, chaparro, gordo, flaco, rico, pobre. Lo que sea. Puede ser... O sea, lo mismo tiene el presidente de Estados Unidos que la persona más pobre del mundo. ¿No? Una calavera dentro de nosotros. Es lo único que nos hace iguales. Entonces fue un poco la percepción que absorbí. Y después con un poco de la filosofía biker y todo ese pedo, lo como reforcé, ¿no? Guau. Qué chido. Fíjate que yo justamente no era tan ávido a las calaveras. O sea, sí, pero me daba culpa. Mi mamá y mi papá y mi familia es muy católica. Y entonces a mí me daba mucho miedo... Faltarles al respeto. Faltarles al respeto. Y cuando me empecé a crear mis propias conclusiones, mis propias concepciones de lo que yo sentía y que yo creía que era el mundo y el universo espiritual. Yo decía, pues es que si los prehispánicos adoraban a la muerte, más bien consideraban a la muerte como un proceso que todos tenemos que vivir y el cual era el fin. O sea, no era... El fin del sufrimiento. Exacto. Pero aparte, era el fin de haber vivido. O sea, no el fin como final, sino como la razón por la... Exactamente. Todos nacemos para morir. Para morir. Es la finalidad de vivir. Entonces es como de, güey, pues deja de tenerle miedo a la muerte, ¿sabes? Entonces, y deja de tenerle miedo a la calavera porque la calavera justamente es lo que somos todos. O sea, es la parte más humana de todos. Es justamente la calavera. Sí, todo lo que traes encima es mero lujo. Exacto. Y de hecho, el tatuaje que yo tengo aquí, que justamente es mi clan de Kutli, me lo hice por algo muy similar a lo que tú conceptualizaste. Mi mejor amigo, cuando matan a mi mejor amigo, yo lo concibo como un... Ahora tengo que ser realidad de esas cosas que soñamos juntos. Porque se lo debo. Porque me lo debo a mí. Entonces fue la forma en que yo ubiqué el Memento Mori, la forma Max Mexa de tatuarme un Memento Mori. Porque es como de, güey, aquí estás y aparte ya no le doy a tener miedo a la muerte. Al contrario, voy a apurarme antes de que llegue. Dan, muchas gracias por este episodio. En serio, muchas gracias. No, nada que agradecer, un placer. Y ha sido un gusto. Ojalá que te digo no pierdas seguidores por mis vivencias tontas. No, 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 al contrario, al contrario, están muy duras y está chido que justamente no han sido experiencias vacías que te han vuelto, que te han creado algo que decir, algo que pensar y cómo observar las cosas que nos rodean y no solamente lo banal. Pues es que creo que si por algo pasan las cosas es para que aprendamos. Exacto. Y pues no sé, a lo mejor vaya parte de las misiones que se supone que traigo yo es el hablar acerca de la vida, hablar acerca de las cosas que he aprendido. No sé si a alguien le vaya a servir, pero es lo que tengo, es lo que traigo y en la medida de lo posible trato de hacerlo. Aparte que se supone que me pronosticaron un chingo de tiempo aquí todavía. Entonces a lo mejor he sido muy tonto y por eso no me voy a ir pronto todavía. O eso es lo que me dijeron. No, esperemos que no, esperemos que no. Y después nos vas a tener que platicar más acerca de eso. Justamente todo eso, todo eso que estás platicando ahorita. Apúntatelo porque yo creo que vamos a necesitar un segundo episodio, mi Dan. Ahí estamos, cuando ustedes quieran. A ver qué te ponen en los comentarios, a lo mejor te dicen, no, ese güey da huella, todavía no lo invites. Los borro, no hay pedo. Muchachos, muchas gracias. Dan, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar otra vez, por favor? En Instagram como Danosorio-bajo, en TikTok como El Papá de Todos con acento en la A o como Danosorio Oficial. Es la misma página, pero ya saben que tienes las dos opciones. Así es, uno de los mejores locutores comerciales de México también. Sí, si han escuchado Nacidos Ford, Nacidos Fuertes. Ahí está. O ya voy a meter otro golazo. Échale. HSBC, abriendo un mundo de posibilidades. Eso, yo solo por eso saqué mi nómina. Por eso estás en HSBC. Muchas gracias, Midán. Muchas, muchas, muchas gracias. En serio, porque neta, me recordaste muchas cosas por las cuales hago todo esto. Y aparte, me abriste la mente a otras que solamente tenía la duda sobre ellas. Y ahora tengo más preguntas y eso está chido. Siempre, siempre te llegan, con nuevos conocimientos te llegan más dudas. Es que justo eso, o sea, yo agradezco una plática con alguien cuando justo me quedo con muchas preguntas. Pero para mí, o sea, no respecto a lo que platicamos, sino preguntas que es como de... Y entonces, ¿qué pasa con esto? Exacto. Empiezas a generar puntos de inflexión en donde quieres más, quieres más conocimiento. Pero bueno, muchísimas gracias. No, hombre, el contrario. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchachos, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que esta semana hay historias de la comunidad. Y no dejen de compartir este contenido porque ya estamos muy próximos a llegar a los 10 mil suscriptores. Y estoy viendo... Y salpícame unos, ¿no? Sí, pues es que aquí vas a estar etiquetado. Entonces, ponte pilas también tú a generar tu contenido para que, mira, ahí estemos. Y estamos viendo qué vamos a hacer con los 10 mil suscriptores. ¿Qué vamos a hacer para festejar? Hay banda que me está pidiendo un especial de dos horas de historias de la comunidad. Hay banda que me está diciendo, güey, pues publica ya un episodio yendo al lugar de la historia. O sea, no sé, hay mil cosas que podemos hacer. ¿Cómo God's Hunting? Ajá, justo, pero con la persona que lo cuenta. Ay, güey, si haces algo así, me invitas. Sí, 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 sí quiero hacerlo, sí quiero hacerlo. Y de hecho es el plan del canal en que eso evolucione, pero pues todavía necesitamos como un poquito de apoyo. Entonces, pisar más firme para llegar a ese punto, pero vamos para allá, seamos pacientes. Me costó cuatro años llegar a este punto, entonces no tengo prisa por llegar al otro. Entonces, vamos poco a poco y muchísimas gracias. Siempre, siempre, siempre que puedo se los agradezco porque neta me están dejando hacer lo que yo he amado por mucho tiempo y espero que les siga gustando tanto como a mí. Muchísimas gracias, yo soy Chucho del Catrín y recuerden que ser raro es chido. Nos vemos. Esto fue Sobrevivientes.